Una amistad Una amistad con la otra concebida Es el milagro de la confraternidad Lo digo yo, que he vivido la experiencia así La comparto humanamente de verdad Una amistad nos encuentra donde quiera Oye mi amigo, hay que saberla conservar Una amistad nos encuentra donde quiera Oye mi amigo, hay que saberla conservar Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera Y si le encuentra murando, conservala hasta que muera Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera Amigo, amigo, vaya un amigo Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera Hay amigos como hermanos Y a ese que darle la mano Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera Y vuelve otra vez La amistad verdadera nos encuentra donde quiera Para mis amigos Ahí en Venezuela Panamá La isla del Encanto Ahí La amistad verdadera nos encuentra donde quiera La amistad verdadera nos encuentra donde quiera La amistad verdadera nos encuentra donde quiera Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera Una amistad no es muy fácil de encontrar camarada La amistad verdadera nos encuentra donde quiera Es mejor tener amigos como hermanos Es mejor tener amigos que dinero en el bolsillo Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera Ay, pero ven a gozar Ay, pero ven a gozar con el sabor de mis amistad Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera La amistad verdadera nos encuentra donde quiera La amistad verdadera nos encuentra donde quiera En este mundo caballero lo mejor es tener amigos sinceros Una amistad verdadera nos encuentra donde quiera La hipocresía y la falsedad, y si eres plata y comida, no estás en nada La vida verdadera no se encuentra donde quiera La hipocresía y la falsedad